Hola, me alegra mucho saludarte en este comienzo de la oración para la noche, el espacio en el que examinamos nuestra jornada de hoy. Y lo hacemos inicialmente invocando la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida. Tu presencia amorosa que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias por todos tus dones a lo largo de mi vida, tanto bien recibido de ti. Tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas y se sigue manifestando. Y en particular por los dones de este día, Señor. Porque los momentos positivos que ha habido en la jornada son manifestaciones de tu amor. las situaciones en que me he sentido bien, los encuentros contigo, los encuentros con personas que me han hecho algún bien. En fin, tantas cosas por las cuales tengo que darte gracias. Inclusive, los momentos negativos, las situaciones difíciles porque ellas, al tú permitirlas, son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy propongo para nuestra reflexión un fragmento del Salmo 25. Salmo 25, versos 4 al 9. Es el Salmo responsorial que nos propone la liturgia de la Iglesia para la Eucaristía de este día. Dice así, Señor, muéstrame tus caminos. Guíame por tu sendero. Guíame. Encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado. Pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes. Los instruye en la justicia. Los 150 salmos de la Biblia son oraciones inspiradas por Dios para dirigirnos a Él en distintas situaciones o circunstancias de nuestra vida. En este fragmento del Salmo 25, que es mucho más largo, encontramos varios elementos para nuestra reflexión y nuestro examen. Primero, una petición al Señor para que me muestre sus caminos y me guíe de acuerdo con su verdad. Segundo, un reconocimiento de Él como mi Dios y Salvador, en quien puedo confiar siempre a pesar de mi fragilidad y precisamente a causa de ella. Y tercero, un reconocimiento a sí mismo de la necesidad de ser corregido en mi comportamiento por Dios mismo. Señor Jesús, ilumíname para examinarme sobre estos tres elementos. Reviso mi comportamiento. Primero, le he pedido insistentemente al Señor que me muestre sus caminos, es decir, que me dé a conocer tu voluntad, su voluntad. Esto debo pedirlo constantemente. Segundo, reconozco al Señor como mi Dios y Salvador y por lo mismo, mantengo mi confianza en Él a pesar e incluso a causa de mi fragilidad, de mi debilidad. Y tercero, reconozco también que necesito de la corrección por parte de Dios mismo y por lo tanto me pongo a su disposición para que sea Él quien reoriente mi vida de acuerdo con su voluntad. Pido perdón. Señor, te pido perdón. Primero, por mis deficiencias en la oración que antes de ser sobre cosas materiales que siento necesidad de pedir, debe ser ante todo pidiendo que me muestre tu voluntad y me ayudes a cumplirla. Segundo, por mis faltas de confianza en ti, en tu amor misericordioso. Y tercero, por mis faltas de disposición a dejarme corregir y reorientar por ti. Y muchas veces a dejarme corregir y orientar por personas que tú pones en mi camino para ayudarme en este sentido. Y en general por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor. En adelante, prometo con tu gracia que mi oración será orientada ante todo a pedir que me muestres tu voluntad, a que me des tu gracia para cumplirla y a dejarme corregir y reorientar por tu palabra. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta a mí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas una feliz noche y un descanso reparador. ¡Gracias!